Van a explotarle los oídos como si fueran petalos Cuando suban el volumen de mi lírica mortal Cuatro pesco una cuarenta y me convierte en un retardo Y tú veas fantasmea Nos ponemos a brincar Yo sigo siendo el mismo que a tu gata llena de leche Invisible a tu radar aunque me hace Yo te lo dije gallo, te lo advertí que no te dejo Ahora mi flow no vive ¿Quién se le hace leer? Los buitres están rondando la muerte reina en la callosa Los rifles se los comen y la calva los destroza Se pretende noche que el mismo diablo los detecta No me hace el favor Y el cacerío desinfecta Están mordidos con lo mío Se les nota, me da el frío Me encojona y me desmontidos Levantan, derretidos Ya acabó la letra La bruja te coño del mío Ahora puñeta no me llames, no me busques Yo no fío que esto aquí sigue a vapor Mucho sol, mucho calor Mucho culo, mucho puerco Y bien poquito amor La calle es un infierno y no es pa' meterte de gol Pero si te metemos tú me vas a sentir el dolor Oye no les voy a dar break Llego el que los mata de pola y no van a poder conmigo Llego loco, yo soy heavyweight the fucking killer Más rabioso que Godzilla De ayer estoy en la calle así que púngasela Ando aborrecido Seguinando por la calle amanecido Buscando un atrevido que quiera buscar su lío En nadie confía Porque la calle está dura Esto es una locura, no confía El dueño de esto es lo que soy Desde hace tiempo El sol de hoy han intentado bajarme Y no han podido tumbarme Muchos tratando igualarme Nunca podrán compararme con otros huele Bicho, no está feliz Ah, yo soy el madre A mí me gusta ver como yo me vacilo A todos estos tontos y que tirando pa' acá También loco El me dice que me quede tranquilo Y si no les tire Que no pierde el tiempo Pero voy a hacer que se retiren Para que de una vez entiendan que no pueden con el killer No entiendo mucho y van a sentir gordos Pero si no quieren eso No nos sigan por la vida No les queda más emociones No nos sigan por la vida Y a G for life Cali el asesino Yow El Undertaker Cali el asesino Black Smoke Team Reggae Con el Undertaker, papi El Paula La Fama Records Black Smoke Records Babalon No pueden con nosotros Los Santos El Poker Yow Descargándole Un poco de letra Pa' que alimenten las neuronas Cabrón Sigue matándolo, papi Tú sabes que los ponemos a coger clase Verdadero Gangster Rap Mamabicho El asesino Y el Paula, papi La Fama Record Díselo Ale El Verdeck Rites Music Inc.